¿Qué es Daddy Yankee? Daddy Yankee ya hizo la denuncia a las autoridades españolas por el robo de varias joyas, diamantes y dinero que guardaba en un hotel de Melilla Valencia, en España. ¿Qué es Daddy Yankee? Mira, podrían sacar del aire este programa de Televisa por fracaso de ratín con información de Expreso.pres e Infobye. Lo que sigue, foto de Aitana y Eugenio genera burlas y memes por el parecido de ambos precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000.mdp. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx